Cinco datos duros. Las autoridades no cumplen y por eso no confiamos en ellas. El gobierno no atiende las demandas ciudadanas. El gobierno solamente resuelve intereses personales del servidor. La mayoría de los neoleoneses viven con menos de 20 mil al mes y la mitad con menos de 9 mil al mes. Y aquí la primera reflexión es cómo aspiramos la mayoría de nosotros a representar a la mayoría si vivimos como la minoría. ¿Qué podemos hacer este sexto y último periodo constitucional? ¿Qué puede hacer realmente este Congreso que cambie y haga la diferencia? Y no son precisamente hacer leyes. Quizá algunos confundimos que los legisladores únicamente estamos para hacer leyes, pero no. De nada sirven las leyes si luego con los nombramientos no hacemos que esas instituciones funcionen. Por eso el primer punto y muy importante son precisamente los nombramientos. Este periodo va a ser de nombramientos muy importantes para este Estado. Y queremos pedirles que con una visión de futuro y de Estado pongamos a los mejores. Que lleguen realmente el mejor perfil y no comprometido. Qué lástima que llegue un procurador o un fiscal electoral que ocupó los votos de un partido y luego tiene que rendirle cuentas. Eso es realmente vergonzoso. Una gran, gran molestia de que no cumplimos. Y llaman a gritos revocación de mandato. Porque el pueblo no quiere aguantar tres o seis años gobiernos inútiles, corruptos o quizás insensibles. El gobierno quiere gobernar siempre. Todos los días. Y por eso es bien importante que en esta máxima de que si el pueblo opone, el pueblo quita. Ya elevemos a rango constitucional la revocación de mandato. Que ya no haya excusas. Hay excelentes abogados, compañeros aquí de tribuna, expertos, constitucionalistas que señalan que se requiere rango constitucional. Démoslo. ¿Qué nos impide a darle al pueblo lo que está pidiendo que es la revocación de mandato? Quien lo prometió debe cumplirlo y debemos dar las herramientas para que la ciudadanía dé y dicte lo que ellos quieren. Si un gobernador, si un alcalde, si un diputado prometió cumplir y hacer cumplir las leyes, no chapulinear y someterse a revocación de mandato, tiene que cumplir. Por eso dictan las encuestas lo contrario y manchan a todo el gobierno cuando en todas las trincheras hay gente muy valiosa. La agenda ambiental y el desarrollo urbano. Somos la ciudad más contaminada. ¿Qué otros índices ocupan para levantar las antenas y ponernos a trabajar? ¿Qué más se ocupa que saber que mueren cuatro mil neoloneses al año, más que la inseguridad? Y nos preocupamos más por un procurador que un procurador ambiental y de desarrollo urbano. No hemos sacado los impuestos verdes. El transporte con gas LP, que hemos hecho respecto de las áreas verdes, que hemos hecho respecto de la movilidad. Ese es otro gran tema que Nuevo León pide. Está en las encuestas, no solamente en estas, en todas. Estamos desaprobados. Nos califican con cuatro y cinco, en esta con treinta, treinta de cien. Y no nos cae el veinte de que tenemos que sacudir este sistema porque no funciona. No sirve, ya caducó, se agotó. Aplaudimos también a gobernadores como Corral. Que harto de ese ramo veintitrés, que es el sartén por el mango del presidente a los gobernadores que nos tienen ahorcados, por setecientos millones, hizo una revolución nacional. ¿Qué le falta a Nuevo León para pedir justicia fiscal y que nos regresen el dinero que se queda atorado en el centro? ¿Qué nos falta? Creo que podemos, al final, hacer un trabajo muy destacado. Yo invito al gobernador y a los dirigentes que hace una semana proponíamos un pacto de civilidad. Pedro Pablo del PRI tuvo la idea de un pacto de civilidad electoral. Mauro del PAN lo suscribió pidiendo equidad en la contienda que parece nos está dando. Otros dirigentes pedimos seguridad por tantas muertes que ha habido de precandidatos. Y con gusto, con gusto lo afirmamos. Pero ¿de qué sirve el papel si en los hechos es lo contrario? ¿Ustedes lo afirmarían? México y Nuevo León requieren una sacudida fuerte. Coincido con Jaime Rodríguez y con Arturo Salinas que requerimos una nueva constitución. Esta no está dando. Esta no beneficia a las mayorías. Y por eso les invito que si alguien quiere y está convencido de que es todo correcto y algo se los impide, un partido, un jefe, un coto de poder, aquí tienen una bancada, un amigo y una plataforma que les quiere dar la mano. Como decía Vicente Guerrero, nuestro presidente, y lo tenemos enumerado en el Senado, aquí la patria es primero que todos nosotros. El Senado Rodríguez Prats viene del PRI, actualmente es del PAN. Y acudo a él por consejos porque sé que en todas las plataformas hay gente valiosa y con mucha experiencia. Y acudí con él hace dos días con dos amigos, Agustín Basávilo y Donaldo Colosio, y le decíamos queremos ir al legislativo, ¿qué nos recomienda? Además de libros, lecturas, diálogo, hubo una frase que nos marcó y con esta cerramos. Él decía que más allá del legislador es la persona. Y por eso, citando a John Rawls, gran jurista, decía, en esta vida hay que imaginar que uno llega a sus últimos días y que puedes voltear a ver a ese niño que una vez fuiste y verlo de frente y decirle, me voy y me voy feliz porque hice el bien en el camino. Y en el vuelo de regreso, platicando con nuestros amigos, quisimos traducirlo a la política y planteamos la siguiente analogía que quiero dirigir a mis amigos y compañeros diputados. Hoy que es el último periodo, regresen a ese candidato en pre-campaña que fue y saludó casa por casa al grupo vulnerable, a la señora, al ama de casa y recuerden lo que prometimos de cara. Y hoy que estamos ya por finalizar, véanlo de frente y pregúntenle si cumplieron. Pregúntenle si están satisfechos con sus nombramientos, sus votos y su actuación. Si lo están, felicidades. Y si no, en serio, es la última oportunidad de reivindicarnos. Muchas gracias.